...con el ciclismo, hoy rodeado de gente maravillosa en un auténtico santuario del ciclismo asturiano. Estamos en Posada de Llanera, estamos en el restaurante Antonio. La placa de la entrada lo pone, Peña, ciclista, Chechu Rubiera de Llanera, desde hace muchísimos años, y Sinué Fernández me está mirando como diciendo, yo creo que no había nacido cuando se puso esa placa ahí en la puerta del restaurante Antonio. Pues sí, efectivamente, estamos en el epicentro del ciclismo en Llanera, un lugar que ha dado muchísimas alegrías al mundo del ciclismo español, asturiano, y que un buen día, allá por mediados de los 90, decidió de alguna manera adoptar también la figura de Chechu Rubiera y ponerle una peña aquí, en este restaurante Antonio. Han pasado 20 años desde que Chechu cogía el petate y se iba por primera vez a una grande, al Giro de Italia, en 1997. Llegó allí, miró para un lado, miró para otro y ganó la etapa reina. Se vino con ese botín y estamos celebrando esos 20 años y estamos también recordando a lo que fue su peña. Bueno, pues vamos a arrancar ya, vamos a arrancar ya, porque aquí tenemos a invitados ilustres. Chechu Rubiera ha querido venir aquí también a homenajear también a lo que fue su peña, y su peña ha venido a dar este aplauso al gran corredor de Valdornón. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal, Chechu? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se siente al venir aquí y reencontrarte con todos estos amigos que un buen día te dijeron que te vamos a hacer una peña, que vamos a ir al Mundial contigo, que vamos a ir al Tour de Francia contigo, y recordar todos aquellos momentos y ver a todas estas personas que siguen viviendo intensamente el ciclismo después de tu retirada? Bueno, pues se siente nostalgia, alegría, porque sigo compartiendo con ellos todavía, no todo lo que quisiéramos porque nos vemos muy poco, pero bueno, vemos todavía con cierta frecuencia en carreras y seguimos teniendo el mismo vínculo que tuvimos siempre, el ciclismo. El vínculo que nos unió nos sigue uniendo y estábamos aquí en este salón en el que hicimos un montón de escenes a final de temporada, en el que hacíamos sorteos de ropa y charlábamos y lo pasábamos muy bien, y por eso, nostalgia y mucha alegría porque fueron momentos muy dulces y felices. Pues ya lo estáis escuchando. Chechu Rubiera en la sintonía de Gestión a Radio a través del 91.5 de la FM, también en la página de la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias, ya tenéis los podcasts, pincháis y os descargáis el programa cuando y como queráis, y como no, en Onda Teberga, en Onda Teberga los sábados por la mañana y en YouTube. Aquí tenemos a Juanjo de Onda Teberga que va a editar este fantástico vídeo para que podamos ver el programa televisado, íntegro también en el canal de YouTube de Onda Teberga. Hacemos un alto en el camino y regresamos con la actualidad del ciclismo asturiano, porque este fin de semana tenemos nada más y nada menos que el Campeonato de Asturias Cadete, que se celebra en Pola de Siero, y también el trofeo al campo que va a tener lugar en Gijón. Manuel Prieto, delegado de la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias, que viene en representación de la Federación para comentarnos un poco cómo se va a desarrollar este fin de semana en el ciclismo. Mucha vida, estamos viendo que goza de una gran salud con todos los equipos que se dan cita en las carreras y este fin de semana con una cita, como decimos, bastante importante. ¿Qué tal, Manuel? Muy buena noche, bienvenido aquí al restaurante Antonio. Hola, buenas noches, Fernando. Estamos reunidos con todos aquí, con un antiguo campeón y un futuro campeón, y es Sinué. Sí, 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 no, de momento no hemos presentado a Sinué. Es que, ya verás, ya tiene su explicación, ya verás, tiene su explicación. La actualidad manda, la actualidad manda, y este fin de semana tenemos ese Campeonato de Asturias de Ciclismo Cadete en Pola de Siero a las cuatro y media, organizado por la peña ciclista Carlos Garredo, después de un campeonato de Asturias Junior muy emocionante, ¿no? El pasado sábado, ¿no? Sí, en el circuito de Candás, que hay que subir al Bandi sobre tres veces y luego la última subida a la Formiga, que hay un repecho de 500 metros duro. Pero bueno, una escapada y se marchó en una escapada en la cual había un asturiano. Al final ganó Álvaro García, un corredor muy bueno cántabro, un corredor que ya lo llevo siguiendo yo desde hace tiempo, es muy buen corredor del Lechidoro, y el campeón de Asturias fue Geray, Geray Martínez, que quedó campeón, si no es segundo, y tercero Pablo de las Mestras. Pelayo, perdón. Pelayo, Pelayo. No me haría, no me haría dicho, si no. Efectivamente. Y bueno, ¿cómo se presenta este Campeonato de Asturias Cadete en Pola de Siero? Bueno, pues es un circuito durillo, un circuito durillo para los chavales, son 60 kilómetros y, bueno, suben por la campina por ahí y, bueno, va a venir gente, va a haber bastante gente, va a venir dentro de los cántabros y tal y, bueno, ahí hay unos corredores, a ver quién puede quedar campeón, si hay los equipos, los cuatro equipos asturianos que tenemos, de cadetes, ¿no? Mestras, Ciudad Oviedo, el MMR y el equipo de Candás, ¿no? El de Carreño. Entonces, bueno, a ver quién puede quedar campeón. Y un circuito guapo, la peña Carlos Varedo, pues intentó este año sacar ahí una carrera a ver si se puede seguir manteniendo. Aparte de eso, se está jugando el Asturcántabro de la categoría y la Copa Albemaco, que para corredores asturianos, que es la segunda carrera, que de momento va Pablo Uría del MMR en primera posición. Y, además, la creación del trofeo Asturcántabro-Galego, de, como decimos, de reciente creación, se disputó la primera prueba en Viveiro, en Viveiro, y con buenas sensaciones para el MMR. Sí, hicieron un carrero, hicieron cuatro entre los cinco primeros. Ganó en Inguanzo, el corredor de Cántabro, que corre en el MMR, y, bueno, hicieron un carrerón, ganaron por equipos, ganaron la montaña, ganaron las metas volantes, ganaron, bueno, la general, iban líderes de la general, había equipos de Asturias, de Cantabria y de Galicia, y un trofeo nuevo que se creó este año, de las tres federaciones, con unos premios finales para los equipos, y, bueno, que ya son seis carreras, dos en Galicia, dos en Asturias y dos en Cantabria. Y, muy bien, o sea, el MMR, la verdad, que hizo un carrerón muy bueno. Chechu, buena noticia, ¿no?, que se haya creado este trofeo, Astur-Cántabro-Galego, ¿no?, las tres federaciones uniendo fuerzas para que tengan más oportunidades los chavales, imagino. Sí, claro, todo lo que sea unir, mejor que dividir. La verdad es que, por desgracia, los chavales no tienen ahora tantas carreras como teníamos nosotros, en épocas mejores, en las que había muchas competiciones en Asturias, y el tiempo que tardabas antes en ir a correr a Cangas en Arcea o en ir a correr a Llanes, ahora pon este en Viveiro o más allá. Entonces, pues sí que tiene sentido, ¿no?, que ya que no hay carreras aquí y que lo que decimos, que las distancias en la autopista cunden más, pues que los chavales puedan tener un calendario decente, porque no hay que olvidar que ya no se trata solo de pensar en que lo están pasando bien, que sí, que es importante y que se formen, pero oye, que también a medida que van haciendo kilómetros y van aprendiendo y cogiendo experiencia, pues van preparándose para un escalón siguiente, que siempre si hay ganas, ilusión y sobre todo si hay fuerza, va a venir un escalón siguiente en el que todo lo que se aprende detrás va a venir muy bien. Pues tiene buena pinta, Lolo, esto del trofeo Astur Cántabro-Galego. Y este fin de semana, este domingo a las 11 de la mañana, el decimoquinto trofeo al campo organizado por la peña ciclista Luis Sánchez Huergo de Escuelas. Y ahora que llega el verano ya están a punto de salir del cole con todo el entusiasmo del mundo y ya se les va viendo, ¿no?, el rodaje de toda la temporada. Sí, sí, los chavales ya están empezando. Además ahora, la primera semana de julio tenemos el Campeonato de España de escuelas de infantiles y cadetes y ya están empezando a rodar, ya empezaron los entrenamientos con la federación, con la selección y vamos, porque a este fin de semana hay carrera, para el próximo fin de semana también hay carrera, para el otro también hay carrera de viernes en grau y ya luego el Campeonato de España, por lo cual ya tienen carreras ya casi todos los fines de semana. De escuelas sí es verdad que hay bastantes carreras en Asturias. Gracias. Pues esas son las citas de este fin de semana en el Principado de Asturias y es que hace, estábamos hablando unos 20 años, ¿no?, Juanjo, me está diciendo que sí con la cabeza. Ezequiel no quiere ni saberlo. Ezequiel, el propietario del restaurante Antonio, cada vez que se lo decimos le entran mareos, no quiere saber nada. Pues se inició, se inició esta fiebre, ¿no?, por el ciclismo de Chechu Rubiera y se organizó esta peña aquí de Chechu Rubiera. Y por aquellos años también teníamos una emisora aquí en Llanera, Abel González, ¿te acuerdas, verdad?, Onda 22, un taller de radio municipal, muy frecuentado por Chechu Rubiera, pero porque te liábamos, Chechu. Tú tenías que haber dejado el móvil desconectado, pero cogías el teléfono móvil y te ibas al giro y unos días antes venías aquí en compañía de Coque o de quien fuera y hacíamos unas tertulias aquí, pues antes de coger un avión venías con la bicicleta metida en una bolsa, en las bolsas estas de equipaje. Fíjate, no me acuerdo. Sí, 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 y venías aquí y hacíamos aquellas tertulias. Pues por aquellos años, por aquellos años aquí también organizábamos tertulias de ciclismo y hubo una muy especial, fue en el año 99, donde está Sinué estaba Samuel Sánchez, era amateur, corría en el Olarra, no era ni siquiera profesional. Estaba Eloy Santa Marta ya retirado, estaba Garci ya retirado, estaba Marcelino García en pleno apogeo, estaba Eduardo Villa, que corría, que era también de aquí de Llanera, y sonaba así en abril de 1999. Y bienvenidos a esta segunda tertulia sobre ciclismo que se celebra aquí en Pozada de Llanera, concretamente en las instalaciones del restaurante Antonio. Por segundo año consecutivo nos desplazamos hasta este bonito lugar donde hay una tradición ciclista bastante importante y como tal queremos reflejarlo montando aquí un programa de estas características. Para ello, hoy contamos con la presencia de un elenco de deportistas y actuales ciclistas, como es el caso de Marcelino, que ahora vamos a presentar, muy importante. Tenemos a Samuel Sánchez, que es corredor asturiano, este año está corriendo el equipo Olarra del País Vasco y es uno de los corredores con más proyección actualmente en el ciclismo asturiano. Bienvenido, Samuel. Hola, buenas noches. Y bueno, la estrella un poco de la noche, Marcelino García, corredor actual del equipo ciclista 11, que nació en Muros de Nalón en 1971 y tiene en su palmares, por ejemplo, algo que ganó un tal Miguel Indurain, ¿verdad? El chico este de Navarra, que era el criterio internacional de Francia. Y tenemos, bueno, el honor de tener aquí a Marcelino García, alguien que ha conseguido ese trofeo, entre otros, como la Vuelta a Andalucía y buenas clasificaciones en Valles Mineros, en el País Vasco, etc. Marcelino García, bienvenido, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Y el presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo, Juan Antonio García Monsanillo, que vamos a hacer la palabra y en un poco el acto de inauguración de esta tertulia, pues lo van a hacer ellos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Siempre que sea un coloquio de ciclismo, para mí es una gran satisfacción, por supuesto. Y sobre todo teniendo aquí a estos chavales conocidos desde hace ya muchos años. Unos ya que dejaron en la actividad ciclista, otros que están en la cúpula de ciclismo profesional y otros que esperemos que, sin tratar mucho, lleguen a ella. Y difícil, pero yo creo que, bueno, que tienen cualidades para llegar, ¿no? Y nada más, gracias por la invitación, como dije a un principio, y escuchar el coloquio, ¿no? Las palabras de Manzanillo. Por eso queríamos tener hoy representación de la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias. Aquel día vino Manzanillo a inaugurar esta charla. Queríamos tener representación del futuro del ciclismo del Principado de Asturias. Por eso está aquí Sinué Fernández. Sinué, ¿qué tal? Buenas noches. Sinué, que es de Brañes, pero viene aquí al Instituto, a Posada de Llanera, y nosotros nos hemos apropiado. La gente de Llanera nos hemos apropiado de su talento. No sé si te importa. No, no creo, ¿no? No, no, la verdad que no me importa. Bueno, Sinué Fernández este año y el anterior y el anterior está realizando unas campañas fantásticas. Ahora mismo como junior en el Ciudad de Oviedo Tartiria Auto, ganando en la Tenderina, que eso, Chechu, tú sabes lo que significa ganar en esa prueba que es tan legendaria, ¿no? De las más antiguas del ciclismo español. Y haciendo unas clasificaciones espectaculares. Así que, bueno, pues queríamos que estuvieras también aquí recordando aquella vez que vino Samu, que también corrió en tu equipo, y que luego, años después, pues fíjate en la leyenda que se ha transformado, ¿no? Así que estamos encantados de tenerte. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana pasado? ¿Tocaste medalla, no? ¿Tocaste metal? Sí, toqué metal, pero bueno, no fue todo lo bien que hubiésemos deseado, ya que yo esperaba obtener la victoria. Y, bueno, el domingo también una muy buena carrera y una escapada. Casi toda la carrera en la escapada, hasta que nos cogieron a falta de 10 kilómetros a meta. Y, finalmente, bueno, pudimos entrar en el grupo delantero y obtener unos cuantos puntos para el trofeo Asturcántabro, que siempre vienen bien para la clasificación. Bueno, la temporada muy completa, buenas sensaciones, en ese trofeo de la Tenderina, luego en la Challenge. Y, bueno, a mí me ha dicho un pajarito, que no quiero mirar a nadie, que eres de los que te gusta el ciclismo. Que los hay que van un poquito, bueno, ya que probé de pequeño, de guaje, pues voy a seguir intentándolo, ¿no? Que tú eres de los que te gusta de verdad. Sí, sí, yo la verdad que es mi pasión. O sea, yo por mí dedicaría todo el tiempo al ciclismo y la verdad es que intento hacerlo lo mejor que puedo, porque es lo que más me gusta. Y más siendo de brañes, que todos conocemos las exigentes rampas del violeo. Tú eras, oye, vete a por leche, vete a por pan. Como, por ejemplo, no conozco muy bien Val Dornón, pero, por ejemplo, supongo que también serían zonas, ¿no?, también con muchas cuestas. O cuando vas a casa de Santi, a Vega de Peridiello, dices, bueno, es que me lo explico absolutamente todo, ¿no? Lolo, tú que conoces también esa zona. Sí, sí, la zona para subir a casa de Santi, hay una rampa bastante dura. Y ahora que arreglaron la carretera, se hizo un poco más dura, que recortaron algún metro. Pero sí, sí, ahí voy por ahí a zona, tanto yendo por Trubia, por tal. En mi pueblo también, en San Román, también aquello. En mi pueblo y todo cuesta arriba. Hay que decir que Manuel Prieto es el delegado de la Federación del Ciclismo del Principado de Asturias en carretera, pero que también es el alma mater de la escuela ciclista Santi Pérez. Bueno, ¿eso también te ha condicionado el terreno de Brañas? ¿Te condicionó como ciclista? Yo creo que sí, porque la verdad que para subir a casa mismamente tengo un repecho de 500 metros que no baja en ningún momento del 10%, y luego tengo ahí un muro que llevo subiendo desde pequeño, que se llama El Violeo, que se sube ahí en la Vuelta a Asturias, y es un kilómetro y medio infernal, y eso la verdad que desde pequeño llevo subiendo y quizás me esté ayudando. Decía hace poco tu compañero Eduardo Pérez Landaluce que el año pasado estaba allí dando bidones, subiendo el Violeo en la Vuelta a Asturias, y este año le ha tocado a él. Menuda alegría también para MMR, Chechu. Sí, claro, la verdad es que en MMR, pues bueno, como los aficionados al ciclismo saben, en Asturias tenemos tanto escuela de ciclismo como cadetes y juveniles, y todo lo que sea ver salir a corredores que pasaron por allí, aunque la historia del club es muy reciente y muy corta, pero todo lo que sea ver ciclistas que salen de ahí y que siguen una buena proyección y que pueden incluso llegar algún día a hacer el sueño de realidad, de llegar a ser ciclistas profesionales, pues nos enorgullece porque nos sentimos parte de ellos. Y verle con la elástica de la selección española, cuando hace dos días, pues eso, era un crío que estaba, y sigue siendo un crío, con esos colores del MMR, y él siempre se acuerda, siempre, siempre, siempre se acuerda de su pasado por este gran equipo. Y Sinue, pues este año, primero en el trofeo Pablo Laguna, primero en el campeonato de Asturias de Contrarreloj, segundo en el campeonato de Asturias de Cronoscalada, segundo en el trofeo San Félix en Cantabria, tercero en el campeonato de Asturias de Ruta, quinto en la general de la Challenge, y tercero en la última etapa y mejor asturiano. Y luego ya en el ciclocross, primero en la Copa de Asturias, y en pista tercero en el campeonato de España de velocidad por equipos, y en pista también primero en la puntuación de la Copa de España de Tafalla, que te viniste en abril, ¿no? A mediados de abril, Semana Santa, también te viniste con medallas. Y bueno, ¿qué tal la categoría junior? ¿Con qué expectativas? Eres de los que, lo he dicho antes, que te preocupan mucho por el ciclismo y estás muy motivado, pero de los que también quiere estar muy ligado a los estudios o...? Sí, sí, yo los estudios también muy importante. Ahora mismo estoy estudiando primero de bachiller, ya acabo mañana los exámenes, y la verdad que está a la par, digo, estudios y ciclismo, porque ahora mismo si no estudias, pues la verdad que es muy difícil que, no sé, llegues a conseguir un buen trabajo y tal, y entonces estudiar es fundamental. Entonces, tengo que compaginar las dos cosas. Lolo, a los chicos de la Escuela de Santí Pérez, imagino que también, ¿no? Que es la filosofía y es la línea de la escuela. Hombre, lo primero es que los chavales estudien, porque el ciclismo no deja de ser un deporte, que puede haber alguno que pueda llegar a ser profesional y tal, pero bueno, tenemos el ejemplo aquí de Chechu, que tiene carrera de ingeniería y es ciclista profesional, por lo cual, lo importante es que los chavales estudien y luego que hagan deporte, que es fundamental también, pero bueno, lo primero es estudiar, y si tienen que dejar de entrenar, pues estudiar es que estudien. O sea, eso está hoy a correr que estudien, eso es fundamental. Y lo que nosotros, nuestra escuela, es la base, es la base, la nuestra y todas las escuelas en general, o sea, tampoco es una cosa que sea de ahora, eso es la base, casi todas las escuelas, hasta juveniles, el ITES, bueno, el ITES 23 ya es un, Chechu podrá decirlo mejor, ya hay una categoría que ya es un poquitín más complicada, pero hasta juveniles, vamos, lo primero fundamental es el estudiar. A ti te tocó una época que todavía te miraban un poco raro, ¿no? Sí, sí, bueno, era casi una excepción en aquel entonces, pero sí que es verdad que, en ese sentido, recomendar a todos, y ahora más que nunca, que no abandonen los estudios, porque si antes era difícil encontrar un trabajo, ahora yo creo que ya más todavía, y si ya antes era difícil pasar a profesionales, ahora más todavía. En la época nuestra hablábamos antes de Marcelino, de García, de Coque, de un montón de gente que llegamos a profesionales, pero porque había también muchas opciones de pasar a profesionales, o bastantes opciones de pasar a profesionales en equipos como la ONCE, el Banesto, el Kelme, el Vitalicio, el RTH, y claro, ahora se reduce todo a dos equipos, uno en la máxima categoría, que hay el Movistar, y otro que hay el Cajarural, que está un poco por debajo, pero que también hay un buen equipo profesional, y ya no te toca pelear con uno bueno de Béjar o con uno bueno del Paisasco, es que ahora te toca pelear un puesto de profesional con alguien bueno de Australia, con alguien bueno de Nueva Zelanda, con alguien bueno de Estados Unidos, y otro de Inglaterra. Entonces, ahora es complicado, entonces la idea de abandonar los estudios me parecería una locura, y bueno, felicito sobre todo a los clubes, porque están, yo creo que eso ya historia, aquella mentalidad que había antes, de que bueno, si no estudiaba no pasaba nada, ahora afortunadamente desde todos los clubes se inculca el estudio, y luego también comentar sobre todo a los chavales y a los críos que aunque sea, cuando lleguen a un momento ya en la vida en el que se ha complicado compaginar los dos, que bueno, pues que tengan en cuenta que yo por ejemplo el planteamiento fue, no dejo ninguno de los dos, me centro en lo que más me interesaba en aquel momento, que era la bicicleta, pero no abandono la universidad, porque yo creo que en el momento en que se corta el vínculo y cortas el cordón con el estudio y ahí es muy difícil recuperarlo. Entonces, por supuesto, hasta COU nadie tendría que tener mucho problema para mantener, compaginar todo, pero luego hay una universidad que se complica mucho, pues eso, intentar ir avanzando, aunque sea de una manera un poco más lenta. Y que además el ciclismo es un aliciente a la hora de estudiar, se lo decía yo hace poco en este espacio radiofónico a Eduardo Pérez Andaluce, además se lo comentaba, es que el ciclismo es tan sacrificado que cuando estás ahí en el escritorio estudiando memorizas esos momentos encima de la bicicleta tan duros y escalando y dices, pero bueno, si estoy sentado aquí, mañana tengo que hacer el examen y a lo mejor también ayuda a que una persona pueda conseguir mejor rendimiento académico. No sé si es imaginación mía, pero Eduardo aquel día estaba, me decía, pues es verdad, es verdad, yo lo paso muy mal encima de la bicicleta, aprendemos la cultura del esfuerzo, aprendemos a vencer, aprendemos a sufrir y aprendemos también la derrota. Y esto a mí me enseña a la hora de estudiar, no sé si es un ejemplo apropiado, Checho. Bueno, pero sí que te puedo decir que recuerdo en la época en la que preparaba la selectividad en BUP, en COU, momentos ya muy duros académicamente en los que te exigía muchas horas de estudio, recortaba tiempo de entrenamiento, pero cuando estaba ya un poco saturado del estudio y de estar ahí de madrugar, de estar, cogía la bici, salía una hora y media, hacía un entrenamiento rápido y, joder, sentábamos otra vez con una gana y con una alegría para estudiar porque parecía que volvía fresco, ¿no? Claro, no puedes pretender hacer un entrenamiento de cinco horas y luego sentarte a rendir académicamente con la mente tan cansada como el cuerpo, pero si llega un paseín de esos que, bueno, un entrenamiento rápido, una cosa así fugaz que te ayuda sobre todo a evadirte la tensión que tienes también durante los exámenes e incluso a veces, acuérdame que apuntaba en latín las declinaciones en la potencia del manillar y llevaba ese papel con celofán o cosas así, bueno, pues al final cuando volvía, volvía muy fresco y con ganas de seguir estudiando. El verbo vencer sí que lo declinaste bien, ¿eh? Como decíamos, junio, no era junio, yo creo que era mayo, mayo de 1997, el Chechu se iba por primera vez a una gran grande, sí que había estado por Italia en alguna prueba, pero nunca había estado en el Giro Italia ni en el Tour ni en la Vuelta de Ciclista de España y afrontaba aquella vuelta, bueno, pues para tratar de aguantar, Coque Urias siempre decía que al Giro no se podía ir ni heredar, es verdad, lo que pasa es que claro, iban con aquellos equipos que no tenían a veces ni guantes, es verdad, en las prendas que le estaban en la bolsa, normal, y Chechu iba pues eso, a ver qué pasaba, entonces una noche en Onda 22 en la emisora municipal de aquí de Llanera llamábamos a Chechu Rubiera unos días antes de irse al Giro de Italia y la conversación suenaba de esta manera. Cuando en Onda 22 suena esta sintonía estamos hablando siempre de ciclismo y nadie mejor que Chechu Rubiera para hablarnos de este deporte, Chechu. Bueno, buenas noches, ¿qué tal estáis? Bien, ¿y tú qué tal? Pues un poco cansado ahora, estoy recuperando de un entrenamiento duro que hice hoy y bueno, pues eso, preparando un poco el Giro. A mí me hizo mucha gracia cuando la primera vez que te entrevistamos en Mountain Bike allí en el Naranco te preguntamos bueno, este año la vuelta a Asturias y el Lobo y el Minero sobre la subida en Naranco y dice, no, no, Giro, Tour y vuelta. Bueno, aquello sería con el sofocón del Lope en Naranco pues tendría un poco las neuronas un poco atrofiadas. Y ahora para el Giro ¿qué vas? ¿Un poco acojonado? Pues igual sí, la verdad, porque primero porque es una de las cargas más duras dentro de las vueltas más grandes, ¿no? Indudablemente pues tiene un recorrido durísimo y además los italianos se preparan y se motivan mucho para su carrera, ¿no? Entonces lo que se comenta del Giro es que últimamente se rueda tan deprisa como en el Tour, ¿no? Entonces, hombre, siempre voy animado y motivado por ser mi primera gran vuelta y por intentar hacer algo bueno y positivo pero siempre piensas en que, bueno, si todo el mundo... Te he reconocido hace 20 años de esta conversación, ¿eh? Hace 20 años. Fijaros con qué amabilidad atendía a los medios de comunicación llamados de Onda 22 de la emisora de Llanera. Llegaba de entrenar reventado y todavía estabas con nosotros allí media hora y, bueno, te dimos un poco de suerte, ¿no? Por lo que puedo ver, la verdad es que todavía me lo preguntaban, bueno, vino hace poco en la prensa, ¿no? Un recordatorio de que hacía 20 años de la primera victoria y me preguntaban cuál había sido el planteamiento a la hora de marchar a correr el giro y volvía a decir lo que dije en su momento que es que yo iba con idea de trabajar para Chepe González y Hernán Buenahora, dos corredores colombianos que estaban conmigo en el Kelme que se defendía muy bien en el giro, además, y cuando gano una etapa y se decimos en la general pues podrás imaginarte mi sorpresa, empezando por mí e incluso yo creo que todos los demás, en mi casa desde luego y el equipo tampoco contaba con un rendimiento tan bueno. Y cuando ganas aquella etapa te pudimos seguir al día siguiente en la prensa, en la foto aquella con la gorra para atrás tirando el bote, pero muy pocos teníamos Eurosport por aquel entonces, casi, casi no fuimos testigos de aquella gran proeza, pero imagino que el teléfono de tu habitación no dejó de sonar, cuando llegaste a España de repente todo el mundo te quería entrevistar, ¿cómo asimilaste todo eso de la noche a la mañana? No, no, que no se asimila en un día, la verdad es que estuve atendiendo, recuerdo que estaban todos cenando y yo estaba atendiendo la prensa que llamaban de España y Pino ya hacía gestos como que tenía que cortar, pero claro, tampoco me parecía lo ideal cortar y hasta tarde, además recuerdo que pues igual hasta las 11 me llamó, bueno, como ahora también, los programas de deporte muchos son a horas bastante tardíes y entonces pues atendí a todos los que pude y pues así igual hasta las 11 y pico de la noche y luego la cuestión ya que me acosté y me puse a dormir pero no podía dormir porque tenía tal excitación todavía y fue un momento incluso para poder asimilarlo lo que había sido el día porque desde que cruces la línea de meta hasta que te quedas solo otra vez en la cama no tuve ni un momento de decir, coño, ganó la etapa en el giro, fue prensa, podio, control antidoping, vete, entonces al final fue un poco en esa noche cuando empecé a asimilar algo. Y luego aeropuerto, luego Asturias y luego otra vez aquí porque claro, muchos medios de Asturias no pudieron contactar contigo y volviste a repetir otra vez la turné. ¿Cuántos años tienes tú si no, eh? Yo 17, cumplo mañana. 17, te quedaban tres años todavía. 17, 17 años, pues eras una remota posibilidad en aquel momento cuando Chechu Rubiera alzaba los brazos en señal inequívoca de victoria. Y nosotros queremos homenajear en este 20 aniversario de la gran victoria de Chechu Rubiera en aquel giro de Italia con este fuerte aplauso para aquella proeza de Chechu. Lolo, que gracias por venir. Estamos pendientes de la página web de la Federación donde están todos los resultados y bueno, también el gran trabajo de la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias. Agradecemos también con un aplauso la presencia de Manuel Prieto, delegado de Carretera de la Federación. Y bueno, y aquí tenéis, aquí tenéis, de momento es el presente del ciclismo. Yo sé que a Chechu cuando tenía la edad de Sinué le pondría muy nervioso aquello de joven promesa, futura promesa, ¿verdad? Es algo que hay que dejarlo, hay que dejarlo, pero es que se le ve en la cara, se le ve en la cara que tiene muchas ganas de triunfar, pero lo importante es presente. Está nervioso pero por el examen de mañana. ¿De verdad? ¿De verdad que tiene mañana un examen? Sí, sí. ¿Por cumpleaños? ¿Está bien tu cumpleaños hoy? A mañana. A mañana, bueno, perfecto. Pues lo que decíamos es que vamos a hablar de presente y vamos a hablar sobre todo de eso, de estudios y de tener eso, una diversión y de formarse como persona a través del ciclismo. Los éxitos vendrán y si vienen, enhorabuena y estaremos muy orgullosos de ti y Llanera que te quiere y que te acoge pues también te da este aplauso a Sinué Fernández que es nuestra gran baza en el ciclismo actual. Así que nada, hacemos un alto en el camino, nos vamos a comprar un piso en Construcciones Paulino, de verdad, idos a dar una vueltita por Lugones y preguntéis que está de maravilla y nada, regresamos con la peña ciclista Chechu Rubiera. A ver si os pensabais que os ibais a escapar, que están ahí todos, mira a Mariano, Mariano mirando para el techo, bueno, bueno, bueno. Ahora estamos con vosotros. Estamos en el restaurante Antonio de Posada de Llanera, sí, sí, efectivamente, cuando uno que es de Posada de Llanera, cuando dice que tiene que quedar en algún sitio, siempre te dicen enfrente del restaurante Antonio, porque es lo más conocido aquí y sus pinchos, lo más delicioso y bueno, no hablamos ya de su menú. Luego va a venir Ezequiel a contarnos el secreto del éxito del restaurante Antonio en frente del parque y además santuario del ciclismo en Llanera. La sede de la peña ciclista Chechu Rubiera que hoy quiere homenajear a su campeón y bueno, y su campeón también recordar aquellos grandes momentos. Desde 1997 aproximadamente, nos estaba comentando aquí Raúl, y tenemos muchas batallitas que recordar y bueno, pues también que si no eto me nota de cómo se vivía el ciclismo antes de que él hubiera nacido. Juanjo Álvarez, ¿cómo estás campeón? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Uno de los integrantes del núcleo duro de la peña ciclista Chechu Rubiera, María no se está riendo pero ya verás cómo vienes al final, ¿verdad? Uno de los integrantes del núcleo duro de la peña Chechu Rubiera, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien. Aquí acompañando con gran figuras. Y con Raúl Martín, Raúl Martín, fíjate, ni me lo había apuntado ni me acordaba, Raúl Martín, también otro de los activistas de la peña Chechu Rubiera, ¿cómo estás Raúl? Hola, bien, buenas noches. Flanqueando a Chechu y habéis tenido tiempo. Y ya que el presidente nos anima, pues representando aquí al señor presidente Mariano. Y agradecer, lo primero, agradecer a todos los amigos de Llanera que están aquí presenciando esta tertulia, miembros de la peña, otros como el caso, por ejemplo, de Abel que se incorporaron a última hora a ese tour de Francia, mi padre, por ejemplo, que ha venido aquí porque vengo de Madrid y hace mucho que no le veo, a mi familia, a la familia de la peña, a todos nuestros amigos, lo primero, agradecerles que se hayan acercado hasta el restaurante Antonio. Bueno, ¿por dónde queréis empezar, chicos? ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo surge la idea de formar esta peña? Ah, por seguir a un antivista asturiano, empezamos a seguirle por Asturias, en las grandes carreras de aquí que corría, y después surgió la idea de acompañar al Mundial, esa fue una idea que surgió en el 98, donde cuatro asturianos marchamos, cuatro de llanera, sin mucha idea de idiomas, marchamos hacia Holanda a ver el Campeonato del Mundo, y allí coincidimos con la bandera de Asturias que traía el logo de Chechu Rubiera, estuvimos en el campeonato en Valkenburg durante toda la etapa, y al final de la etapa fuimos a ver al hotel. La gran sorpresa para él que cuatro asturianos aparecieran allí, González Linares que estaba por allí, tuvo la ocasión de hacernos una foto con él, fue la primera gran, cuando lo conocimos realmente, a Chechu Rubiera. Yo creo que fue una sorpresa para él también vernos allí. Te encuentras a estos cuatro zumbados y dices, ¿quién nos ha dejado entrar aquí en este país a vosotros? No, yo soy muy despistado, pero tengo muy vivo el recuerdo de estar en el hotel, en la recepción, nos conocimos allí con la bandera de Asturias y yo pensaba, cagón, pero mira que tan lejos de Anera, ¿cómo llevieron estos? Porque fuisteis en coche. No, fuimos en avión. Ah, porque a Verona fuisteis... Sí. Fuimos en avión a Lieja. A Verona fuimos al Mundial en el autobús. Y bueno, a partir de ahí yo creo que surgió una relación muy entrañable porque ya desde ese momento, todos los años ya empezamos a hacer cenes, empezamos, ellos organizaron eventos, carreras aquí en Llanera y eran asidos en casi todas las carreras importantes en las que participaba, sobre todo en los cinco mundiales y yo creo que estuvisteis en los cinco. En los cinco mundiales, sí. Sí, sí. Después empezamos a ir al Tour de Francia también, fue otro evento totalmente diferente, pero bueno, con el verano y eso y surgió una gran amistad. Pero, ¿y cuándo decidisteis formar? Porque en aquel primer encuentro todavía no estaba constituida la peña, ¿no? Imagino que fue a raíz de aquel encuentro cuando ya hicisteis esa placa que luce, todavía luce, en la entrada del restaurante Antonio, Raúl. Pues como tú en esta peña, pues cenando. Evidentemente. Bueno, pues yo creo que después de aquel viaje que además fueron, era Iván, era Mariano, Guillermo y Juanjo. Yo no pude ir porque suspendís esa actividad, con lo cual es bueno estudiar. Yo creo que después pues nos juntamos yo creo para contar un poco las batallas y surgió el tema de hacer la peña de Checho. Y luego ya empezamos con la dinámica de, pues sin saber muy bien cómo, pues oye, hacemos un viaje al Mundial, venga al Mundial. Claro, en aquella época, ¿qué? Pues 24 horas de autobús. Pues bueno, 24 horas. ¿Cuántos os llegasteis a juntar? Porque hubo algún Mundial que sí que... En Verona llegamos a ir 48 personas. En el mayor fuerte del Tour generamos un autobús, 52, yo creo. Y en el Tour 52. 52, un autobús entero. En Verona asistimos a la primera victoria de un Mundial de un ciclista español que fue Óscar Freire. Sí, fue tal de la bandera. Y claro, la Selección Española acudió al Mundial sin ninguna expectativa de ganar y claro, cuando ganaron les faltaba la bandera para celebrar la victoria. Entonces tuvimos que dejarles nuestra bandera de España para celebrar la victoria de la Selección Española. No me digas. Creo recordar que se improvisó en la recepción del hotel una rueda de prensa porque claro, fue un evento tremendo y claro, no sabían ni cómo hacerlo porque nadie tenía la experiencia en un evento así o en algo así. Entonces ocurrió exponer en el frontal de la mesa la bandera de España y no tenían ninguna pero enseguida la consiguieron gracias a la Peña. Y así se hizo el protocolo de aquel Mundial. Gracias a la Peña ciclista Chechu Rubiera imagino que también alegría desbordante ante la victoria de Óscar Freire casi casi paisano ¿verdad? Bueno, qué bueno. Es que había dudas porque ese Mundial bueno, era en casa de Casa Grande y en el grupo se escaparon 10 y empezaron a decir por la megafonía el español o Gómez, Gómez y nosotros ¿y quién es Gómez? Claro, es Óscar Freire Gómez y el Guillemán Gómez y mirando por la pantalla ah, pues español que sí, que es hijo que es español y es cierto lo de Gómez pero sí, la verdad que fue porque fue el primer viaje y luego sí es curioso que coincidimos claro, todo vivimos una época para el ciclismo español que había de todo íbamos a los Mundiales y luchábamos por los Mundiales íbamos a los Tours y luchábamos por los Tours había de todo en aquella época. pero ¿cómo conseguíais llenar autobuses? ¿cómo conseguíais ese poder de convocatoria? porque bueno, sí la mayor parte de la gente era de Llanera la que iba al viaje es importante también estamos hablando que prácticamente todos los que estamos aquí asistieron al Tour al Mundial y sobre todo después cuando empezamos a ir al Tour nos acompañó mucha gente de Valdornón de los amigos de Chechu que vinieron muchos años 10 o 12 personas de Valdornón a acompañarnos en el Tour eso fue también una gran baza para ayudarnos a llevar autobús bastante lleno con treinta y pico cuarenta personas y poder hacer un viaje bastante económico desde luego desde aquí de Asturias ya se convirtió en una auténtica tradición ¿y a lo mejor eran un poco talismán para ti estos o no? Bueno en el sentido de que sí que me daba mucha alegría verlo sobre todo cuando estábamos por los Pirineos en el Tour y los Mundiales en todas las carreras pero pintaba en la carretera bueno, yo no sé cuánta tinta gastaba cuánta pintura gastaba pero incluso mucha gente me lo decía en el pelotón y me decía pero esta gente subieron el puerto entero porque ponían Chechu desde abajo hasta arriba además había dos o tres puntos uno era el puerto este había una curva que siempre sabía y la gente ya sabía mira, vamos a llegar a la curva tuya porque estaban ahí a la sombra de unos árboles y se estaba pintada entera en las pen y bueno además siempre llevaba en sidra aliada en una los mecánicos había un par de mecánicos Torralbo era uno de nuestros grandes consumidores de sidra en el Tour de Francia Torralbo paraba el coche para tomar un culín de sidra con nosotros cuando estaba en plena carrera una pequeña anécdota que surgía en el Tour siempre y una gran amistad que tenemos con Torralbo también desde aquel momento desde luego hombre es que con la intensidad que se vive en esas etapas con la cantidad de coches con la cantidad de gente que ves de repente aquí a estos individuos ofreciendo un culín de sidra y además con bueno con el buen humor de Torralbo pues es una de esas estampas y uno cuando está encima de la bicicleta como decías tú ahora en la grabación echando babas ahí tú de verdad eres consciente de las pintadas eres consciente de todo eso con la cantidad de responsabilidad que tienes subiendo claro tienes que tener en cuenta que si la carrera va muy rápida y tal lo ves siempre sí sí y claro que te motiva luego además veían que ya hay unas cañas de pescar que deben tener cinco metros yo tengo una foto en la Cibeles con esas cañas ¿verdad? sí sí veían las banderas a tres kilómetros ya la realidad es que llegamos a un nivel de profesionalismo de fans que sí sí había hacíamos imágenes de cada año por ejemplo las pintadas yo me acuerdo del primer año llevamos un bote de pintura con rodillo descartado pero llevamos un tema de logística pues que si el carrito que si las neveras las tortillas de Lini o sea la tele llevamos de todo o sea al principio decías tú los primeros años subíamos hasta arriba según ha avanzado los años ya nos dejaba la alza abajo yo que sé esta curva al kilómetro montamos el campamento pero sí que llevamos un tema logístico importante bueno también tenías tiempo para prepararlo para ir poco a poco el mismo día puliendo esos aspectos o sea todo lo que es el viaje sigo en meses pero el día antes siempre salíamos de noche generalmente aprovechábamos porque la gente trabajaba ese día pues ni Mariano ni Juanjo ni yo trabajábamos estábamos todo el día venga a comprar no sé qué esto para acá fallar el agua no sé qué sí sí era así era improvisar sobre la marcha y después llegamos al puerto a las 7 de la mañana a las 8 de la mañana cuando Chechu todavía nos había levantado del hotel y nosotros a pintar la carretera ya a las 8 de la mañana pues hasta las 5 de la tarde que pasaban los primeros teníamos tiempo de sobra para improvisar pintar y pasarlo bien también en todas las etapas es la crónica de la otra perspectiva del Tour de Francia de la otra perspectiva del Mundial la del aficionado y muy poco se ha escrito de esa perspectiva y fíjate Chechu con qué intensidad lo comentan y con qué entusiasmo que está imborrable en la retina de estos amigos de la peña ciclista Chechu Rubiera pues aquí estamos en el restaurante Antonio en Posada de Llanera como decimos santuario del ciclismo haciendo este programa de ciclismo asturiano radio tu programa de ciclismo los viernes de 9 a 10 de la noche agradeciendo a los amigos de la peña ciclista Chechu Rubiera que se hayan acercado hasta aquí Mariano no ha querido sentarse es como decíamos uno de los grandes artífices de todo esto y no quiere hablar pero vosotros alguna vais a tener que contar de él era el que compraba el pan ah bueno siempre era el que nos habituaba de pan realmente tenía tres funciones comprar el pan el primer día que siempre vamos con pan y conseguir pan para comer los para comer todos los 40 que íbamos a ir lo que llevábamos la comida todos que se repartía ahí aquello era modo comuna tirábamos toda la comida ahí y todo la segunda función era meter a todo el rebaño en autobús es decir toda la gente que no faltara nadie y luego era cuando había que decidir algo decía eh por aquí y por aquí no alguna labor presidencial como debe ser palabra presidente pues ya está pero del pan lo más importante de todo siempre eso que no faltará nunca y lo de las camisetas ¿de quién era? las camisetas fue surgiendo fue surgiendo con los años había que innovar camisetas gorras íbamos innovando para llevar algo diferente y todos igual para que se nos viera bien desde lejos ya es una forma que se identificara Chechu sobre todo bajando cuando paraba a los puertos en algún puerto cuando después de final de la etapa paraba con nosotros y se formaba un tumulto de gente impresionante alrededor de todos nosotros cuando se paraba a saludar la peña ya estaba constituida cuando Chechu repite victoria en el giro en debió ser 28 de mayo del 2000 más o menos aproximadamente 28-29 de mayo ante Simony ¿no? ante Simony que luego ganó el Angliru sí ese mismo año creo que Simony logró el Angliru vosotros ya formabais parte de la peña Chechu Rubiera imagino que fue la primera gran alegría seguramente estaba por ahí por medio también alguna subida el naranco ¿cómo lo vivisteis? ¿cómo vivisteis aquella etapa del giro del 2000? imagino que os cogió a contrapié no viajasteis pero pero aquí en Llanera se debió sentir con mucho cariño y alegría aquella victoria después de la victoria fuimos a celebrarlo a casa de Chechu con sus padres y la familia estuvo muy bien todo la verdad que fue un día muy espectacular y luego pues Chechu Rubiera decide colgar la bicicleta y también la peña también ¿no? entendéis que que también hay que colgar un poquito la bandera la dejáis también en el perchero y que todo forme parte de una bonita historia ¿no? para recordar y desempolvar ese álbum un día como hoy coincidiendo en este mes de junio que han pasado 20 años de aquella de aquella gran proeza de Chechu ¿habéis pensado en hacer algo alguna exposición con las fotos que tenéis por ahí o algo por el estilo Raúl? pues siempre nos juntamos hablamos había que volver había que volver pero también es cierto que yo creo que como todo en la vida tiene su su principio y su fin no es que sea un fin pero sí que es cierto que lo que nos unía en su momento era no solo el ciclismo sino ir a ver a Chechu de hecho mucha gente iba pues porque iba a Chechu sin embargo sí que seguimos siendo grandes amigos yo creo que toda la gente y recordamos toda esa época con pues con cariño y hombre estaría bien hacer un una cena recordando con tiempo y eso sí algo se hará bueno pues nada a lo mejor cuando tenga los 30 o los 40 años o no se sabe pero algo se hará algo se hará no te preocupes que Mariano lo que llega Mariano compra el pan él compra el pan eso está asegurado bueno Chechu y para ir cerrando algo que que se nos quede en el tintero supongo que que sorprendido ¿no? ante esta cita aquí en en Llanera pero a ver es que esos 20 años de tu victoria además fue todo con Chuso de la peña Dani Navarro Chuso de Mieres hablando hablando oye pues pues sí que Chechu fue en el 97 cuando gana aquella tapallero oye 97 que estamos en 2017 oye pues que han pasado 20 años oye busca en Google busca en Wikipedia a ver qué día fue el 5 de junio pues sí coincide con junio así que que lo que iba a ser el homenaje de la peña pues también es un homenaje a esos 20 años desde aquella primera victoria como en casa te sientes aquí ¿no? con tu gente por desgracia parece que ya me queda un poco desmano porque si yo te hago vida o en la pola o en Gijón y paso poco por aquí pero sí que tengo que ser sincero y reconocer que cuando entré me vinieron recuerdos vamos maravillosos y luego cada vez que veo por ahí a Manolo a Juanjo a cualquiera de la peña pues encantado de estar con ellos porque yo como si estuviese con alguien de la familia y los que no formábamos parte de la peña porque por aquel entonces nos dedicábamos a labores informativas para tratar de enseñar al mundo lo que hacía esta peña pues también se sienten como en casa y aquí estamos recordando todos aquellos momentos Chechu ha sido un verdadero placer volver a contar contigo en estas instalaciones tú no te acuerdas pero ya en el año 98 formaste parte de un programa de radio aquí además ahí a la izquierda con Coque justo antes de partir al Giro de Italia y este sitio tiene una magia especial este restaurante Antonio tiene una magia especial y los que nos encanta el ciclismo nos sentimos realmente en nuestra salsa así que bueno pues felicidades por esos 20 años y que se repita esa cena así que muchísimas gracias Chechu por estar aquí con nosotros a vosotros gracias Juanjo que no te digo nada que gracias por montar este tenderete tan estupendo con las camisetas con la bandera con las fotos y enhorabuena por todo lo que hicisteis por el ciclismo de este consejo Raúl muchísimas gracias por todo además ahora gran labor en el triatlón no digas eso que Lolo me pega mira bueno pues gracias amigos hasta aquí el programa de hoy aquí tenemos a Chechu Rubiera que recibe el homenaje de su gente el cariño el calor el reconocimiento y la simpatía de todo Posada de Yanera y Aneta gracias hasta aquí este programa de radio todos los viernes a partir de las 9 de la noche en gestión a radio Asturias hoy habéis visto que es un programa especial y nada os lo podéis descargar también en la web de la Federación del Principado de Asturias nos vemos el próximo viernes aquí en este mismo punto del dial y os vamos a hablar del campeonato de Asturias cadete y bueno y también de alguna prueba en la que compita nuestro querido Sinue Fernández que hoy te has estrenado en los medios y ya verás como te vas a ir acostumbrando a esto del micrófono Sinue pues muchas gracias saludos y muy buenas noches